Más de ir. Más de ir. Más de ir. Más de ir. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué haces tú? Niñato. ¿Eh? Te quedé conmigo, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No! ¡Pap! ¡Oh, bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Necesito mi bicicleta. Me necesito mi bicicleta. ¿Mi bicicleta? ¿Qué pasó con mi bicicleta? Un ladrón. Un chéif. Él robó mi bicicleta. Era un leopardo. Se fue por allí. Ayúdame, por favor. Espera mi bicicleta, yo no importo. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!